¿Qué es el deporte de la ganadería? Aprendí muchísimo porque hay que aprender a concientizar sobre el ambiente donde estamos viviendo, así que para mí es muy lindo lo que hacen. La mayoría del tiempo soy la que los escucha, la que está con ellos, voy todas las veces a estar con ellos, a cebar mate, a estar con el grupo. Todos los años participo en lo que es el campamento, que últimamente queremos que sean tres días y apoyamos eso. Voy a honores a hacerles de comer con mi marido y tengo un solo chico que dentro de poquito ya termina, en lo que es la colonia, pero mientras pueda ayudar, ayudo. En carteles, en manteles, en la comida, en masitas, me piden por oro los chicos. Entonces yo por eso me gusta esto y ayudo en eso, en cuidar a los chicos. Y me pareció muy buena la propuesta de que digamos que no a la colilla tirada, que concienticemos a todo aquel que fuma, no se le está pidiendo que deje de fumar, sino que llegue con la colilla a las estaciones donde van a estar acá en rama caída para colocar las colillas. Hay gente que está en la misma situación que nosotros y van a ayudar llevándose las colillas y haciendo compus y todo eso para un veneno que hacen para las plantas. Entonces ese apoyo está bueno y es bueno que sigan apoyando. Yo estoy en representación de la delegación de rama caída. En realidad soy subdelegado de Valle Grande, pero bueno, acompañamos a la delegación de rama caída en todas las actividades que se realicen acá en el distrito. Tal cual, esa es una forma de poder atraer a los chicos, reunirlos, a que puedan trabajar en conjunto, a poder realizar trabajos grupales entre todos los chicos. Y bueno, más que nada en cuanto a las actividades deportivas, que puedan hacer una actividad para salir de otras cosas que se ven en la calle. Entonces, concentrarlos, nuclearlos todos en la colonia, que los chicos vienen trabajando muy bien, los profes de diciembre. Y bueno, así hacer distintas actividades como lo vienen haciendo hasta todo lo que es el transcurso del verano.